buenas tardes mi gente estamos aquí esto nada estamos vamos a practicar un poquito hace tiempo no practico tiros blancos vamos a ver qué pasa y 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 bueno vamos a ver tiró uno más adicional esto es una 40 saliendo por ahí wow es increíble este con bala regular con bala de prácticas siempre pienso yo que deberíamos usar otro tipo de bala verdad para practicar pero esa bala es bien volante nunca sabe uno para dónde va a ir traspasa todo puse ese palo ahí para para más bien protección lo que hay es para allá es monte pero y no vive nadie para allá pero no está mal 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 Gracias.